Están viendo imágenes de Baracaldo. La policía local ha desalojado dos lonjas que habían sido ocupadas ilegalmente. El responsable de seguridad ciudadana en el municipio ha informado que se ha llevado a cabo este desalojo y tapeado los locales después de una sentencia judicial. Además, los agentes han detenido a dos hombres por ocupar una vivienda y cambiar la cerradura de la misma.